Música 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 Hola DJ Fantasy, saludos, bendiciones, hasta Estados Unidos, hasta Estados Unidos, acá está DJ Fantasy, saludos, Carlita Borja, gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para los que quieran apoyar a Noemi, este es el número 6, 9, 75, 6, 2, 15. Gracias. Solo me le agregan a 503, 9, 69, 75, 6, 2, 15, una bailarina pues que merece el apoyo, que lo veo yo de esa manera, verdad, yo sé que muchos van a confidir. Noemi lo que es el número 7, 9, 75, 6, 2, 15, 6, 7, 7, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 9, 10, 10, 16, 7, 7, 7, 9, 10. vamos seguidos por oriente gracias por querer conocer nuestro país gracias Nadia hasta luego de México saluditos selva roja saludos gracias David Ortega hasta El Paso, Texas abrazo gracias David Ortega 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 ¡Gracias!